La mano salvadora del guardameta Rubio En una de las tantas oportunidades que tuvo el arquero De convertirse en figura del compromiso Ahí otra gran atajada de Rude Tras el remate de Juan Carlos Arce Otra de Arce encontrando las manos seguras de Jorge Rude Jorge Rude, 3 a 0 Ronnie Fernández y otra vez Rude Mauricio Prieto y nuevamente el arquero de Nacional Así llegaba Oriente por momentos también El centro de Áñez pica la pelota Se le complica al arquero pero se da modos para despejarla al corner Ahí está Cabezazo, pica la pelota y Rude Esta es la mejor para Oriente Petrolero En el primer tiempo Freitas se acomoda Aparece solo, bien habilitado Trata de cruzar la pelota ante el achique de Rude El mediocampista Alviverde Y esta de mesa gana en profundidad Trata de picar la Rude pero este se queda con la pelota No hace los goles, lo recibe Pochi Chávez, el centro, Gilbert Álvarez de primera con el derechazo La reacción, espaldada en el partido Ahí está, delantero Para marcar la igualdad transitoria Y se fue yendo muy lejos del palo La media distancia, el remate Bien aplicado, en este caso por Castro Y las manos de Rude que lo evitan Amagó, enganchó, buscó para su pierna derecha Sacó el remate, Rude bien paradito Coloca las palmas de su mano para sacar esa pelota al tiro de esquina Chumacero coloca una pelota impecable para la llegada de Díaz por detrás Que abre la cara interna del pie derecho Pero las manos de Rude le dicen que no Y evitan otra vez la caída de su arco Jugado en ataque, buscando el tanto del descuento En lo que mejor sabía hacer El juego aéreo, el centro de la Oveja Peña Gana como en toda la noche Augusto Andaveris Responde bien Jorge Rude Dirigido por el Gatolet Una de las últimas acciones, el remate frontal de la Pantera Andaveris Otra vez responde bien como en toda la noche Jorge Rude Aguilera Aquí aparece Mesa Rude que se fuerza La pelota que le queda a este hombre A Deni Bejerano Difícil la pelota para el arquero Pero Equipo contrario Y comenzaba ganando en el segundo tiempo el cuadro local Buscó San José Pese a que tenía un hombre menos Aquí Luis Salí Se encuentra con la gran respuesta de Jorge Rude Es el que recibe Acomoda el cuerpo Saca el remate Bien lo de Rude Le queda a Farel No dispara en primera La pelota no le bajaba Y entonces aparece un defensor para taponearlo Tiro libre y es Ortiz El que le pega de larga distancia Y Rude Con las dos manos Saca la pelota Al tiro de esquina Otra aparición clara El Picante que la define El arquero que tapa En el rebote El Picante quiere sacar ventaja La pelota pega en el palo Y después Es Nuculman El que Busca que definir Y sin embargo Termina la pelota Que jugó también un buen segundo tiempo Cede para El Picante Pereira Y la gran atajada de Rude Que evita El tercer tanto Ahí lo felicita Pereira a Rude Aquí vemos Desde el punto del penal Chica muy bien El arquero Sagredo por izquierda Con decisión Otra vez El centro Para Blas Pérez Que ya estaba en la cancha Cabezazo del panameño Y se luce Aquí vemos Con potencia Se luce Rude Lo mejor que dejó Este compromiso Del 0 a 0 El remate De Rudy Cardoso Y aquí Va comenzando a manifestarse Muy bien El golero Jorge Rude Evitando la caída De su portería El zapatazo Del Chapaco Y la respuesta acertada Del cruceño Ahí estaba Wilterman Sigue Insinúa el rojo Cochabambino Otra vez Y otra vez Entre Cardoso Y Rude Son los hombres Protagonistas Del compromiso Otra vez Wilterman Y en esta oportunidad Es el colombiano Cabezas Que saca El furibundo Izquierdazo Y otra vez Jorge Rude Le dice no A las pretensiones Del Hércules Aviador Cochabambino Espectacular La respuesta Del portero Esta jugada La individual De Gilbert Álvarez El zurdazo Y mire usted Haciendo presencia Clara y concreta El golero Jorge Rude Tordazo Y muy bien El número 12 Para conjurar Y alejar el peligro Estamos acá Con la figura Tivo El partido De la transmisión Oficial de la liga Con nosotros Jorge Rude Jorge Felicidades Buen partido Bueno estás con esa pelota Que no ingresó a tu arco Muy seguro En esta jornada Si Eso es lindo Mantener el arco en cero Aportamos con lo que Sabemos De donde nos toca Y ahora Yo creo que Pensamos en lo que Se viene Que es importante ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se complicó Este nacional? Si viene cierto Ha hecho buenos partidos En condiciones local El equipo El equipo también jugó Planteó Muy bien El partido Se metió atrás No pudimos Crear la situación Por los costados Donde veníamos Llegando Y nada Pues yo creo que Se nos complica Y nada Ahora trataremos Vamos a trabajar Para el otro partido Que también trataremos De estar en cero El arco Éxito Jorge No muchas gracias Un saludo La palabra de Jorge Ruz La figura Tío del partido Trujillo Pico La pelota Se le complicaba Buena respuesta De Ruth El profesor Diego Humania Tiene en su cuerpo Técnico Al hijo Y a quien vemos Dando indicaciones Permanentemente Es justamente El heredero De Humania Para el rojo Matador Por el primer grito Trujillo Ruz Se quedó Con el remate De Trujillo Buen intento Ya es la segunda vez Que Luis Trujillo Exige con su zurda Al arquero Que hasta aquí Se muestra Firme Jorge Ruth Casi ni juntos Claro 38 2 por 1 Y sin embargo Mirá como anda Pabone El tanque El tanque Manotillo El arquero Estaba adentro Enunciado De la historia A ver acá No se fue la pelota En ningún momento Entonces Si Dubarbier Va para afuera Si hay seguridad Y garantías Hay que jugar Donde uno Creció Dubarbier La va a levantar Dubarbier La tiró por abajo Otero Otero El arquero Que da rebote Otero Se lo comió Marcando para la izquierda Me confundió González Yo lo vi clarito Pegarle mal Otero Está en la jugada Ahí va La tapa del arquero No le toca Otero ¿No? Si Ahí va de nuevo Otero le pega de zurda Bien el arquero aquí Firme ¿De dónde es Ruth? Otra vez Dubarbier Los datos del gran Ruth No, dígame si es boliviano Sí, claro De Santa Cruz de la Sierra Tiene 30 años Y arrancó jugando en el Bolívar Justamente De La Paz